¡Hola hola hola! Este es un vídeo dedicado al Grand Theft Auto V, que a pesar de que el juego aún no se ha lanzado, ya ha causado muchísima polémica. Bueno, hoy les daré un adelanto de algunas de las posibles cosas que habrá en el juego. Tras la presentación del trailer y la confirmación de los primeros detalles oficiales en torno a Grand Theft Auto V, los rumores vuelven a dispararse. En esta ocasión se trata de especulaciones en torno a las opciones de personalización de personajes y vehículos, que podrían ser modificados para introducir diferentes mejoras. El juego eliminaría las misiones de citas, pero recuperaría las de los robos a casas. Asimismo, se potenciará el sistema de armas más allá de las clásicas para permitir objetos diversos por la calle y usarlos como arma para atacar. La personalización del personaje permitirá escoger la ropa y modificar su peso y musculatura, en un sistema similar al que se vio en GTA San Andreas. Ni la altura, ni la edad o la raza del protagonista se podrán cambiar. Si tendría un sistema de mejoras para que sus habilidades progresen. Cuanto más vaya en moto, más hábil será con las mismas, por ejemplo. Los minijuegos que vimos en la anterior entrega, como los bolos o los dardos, darían paso a baloncesto, apuestas, peleas en jaulas, echar pulsos, escalada, salto en paracaídas y otras actividades físicas no detalladas. Se estaría trabajando también en conseguir un comportamiento más realista por parte de la policía y usarían también fuerza no letal como gas lacrimógeno para detener al jugador. Les recordamos que se trata de una recopilación de los últimos rumores aparecidos sobre el juego, y que Rockstar no ha confirmado estas informaciones. Otra cosa, es que muchos preguntan es, si volveremos a jugar en San Andreas. Pues la respuesta es sí, ya que en el trailer, en el minuto 1 con 4 segundos, se puede ver como la policía persigue a un auto rojo, y después se desvían hacia la izquierda. Bueno, si pausamos el trailer en el momento que quedemos la parte trasera de la poli, podremos ver que en su placa viene escrito San Andreas, seguido de su código. Perdón por las imágenes chanfonas, es que aún no hay mucho material del juego. Bueno, espero haber aclarado dudas, y si tienen de este o de cualquier otro de nuestros vídeos, dejen comentarios en el Facebook, y nosotros los ayudaremos. Bueno me voy, y no olviden que suscribirse no cuesta nada. Gracias.